y llegó el momento de hacer manualidades y qué manera más divertida de pasar una linda tarde que haciendo diseños con plastelina dura masa nos trae este fabuloso juego tenemos este jarrón que tiene muchas herramientas y moldes para pasar unos minutos o unas horas y no olvidan vamos a abrirlos tenemos el amasador una pequeña cuchara el cortador de plastelina no se preocupen es de plástico una pequeña espátula en nuestro jarrón vamos a encontrar plastelina amarilla rosada negra azul vamos a encontrar también diferentes moldes un conejo un chivo un caballo un caballo una vaca un chanchito un gallo una oveja también vamos a encontrar este pequeño artefacto que va a servir como un tipo de colador para tener diseños increíbles en cuadrados o líneas vamos a poner la plastelina por aquí vamos a poner la plastelina por aquí y con esta otra parte la vamos a aplastar y por aquí saldrán por las ranuras estas son todas las herramientas que vienen en nuestro pote de duramas te animas a hacer alguna forma conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo amarillo rosado negro o azul usemos el rosado y vamos a hacer un lindo chanchito abrimos el pote Recuerda que esto no es comestible Sacamos un pedazo También podríamos hacerlo con nuestra cuchara De esta manera Podemos hacer una bola con nuestras manos Y si la queremos plana, usemos nuestro amasador Usemos todas nuestras herramientas Para ayudarnos ¿Listos para hacer el chanchito? Un poco de presión Jalamos el restante Y lo tenemos aquí Lo empujamos con mucho cuidado Y lo tenemos listo Te voy a enseñar Cómo cortarla Con esta cuchilla Mira, tiene un diseño espectacular Y así podrás usar tu imaginación para crear diferentes y divertidos diseños Hagamos un nuevo animal ¿Qué les parece si hacemos el gallo? Aplastamos un poquito Nos aseguramos que haya cortado bien Taquemos el restante Recuerda hacerlo ordenadamente Así no perderás plastelina Que puedes volver a depositar En tu pote Sacamos el gallo Y suavemente Lo retiramos del molde Necesitas mucha paciencia Para que salga bien Y listo Tenemos nuestro gallo Podríamos agregarle otros colores encima si gustas O simplemente dejarlo de un solo color Para no mezclar tu plastelina ¿Cuántos diseños puedes hacer tú? Yo haría dos ¿Qué te parece si hacemos una cosa que no esté en nuestros moldes? Quizás un muñeco de nieve rosado Usemos nuestras manos para hacer el cuerpo Mucha paciencia y buen humor Una bola Que será el cuerpo Y hagamos Otra bolita Para en la cabeza ¿Qué te parece si le ponemos orejas? Hicemos dos más pequeñas Va tomando forma Pongámosle una boca Y la pondré por aquí para que la puedan ver bien Las orejas me parecen ojos Así que lo dejaré así Es un pequeño muñeco de nieve O en este caso Un pequeño Muñeco de plastelina rosada No olvides Que cuando termines de jugar A tus diseños Puedes guardar nuevamente Todo en sus frascos Así la próxima vez Todavía tendrás plastelina Para seguir haciendo divertidos diseños Una vez terminada nuestra actividad de manualidades No olvides guardar todo en su respectivo lugar Guardamos nuestro amasador Nuestra cuchara Nuestra espátula Nuestra divertido cortador Nuestras plastelinas de colores Amarillo Rosado Azul Negro Y nuestra divertida herramienta Para hacer figuras geométricas Recuerda que son dos partes Y nuestros moldes de animales Nuestro gallo Nuestro chanchito Nuestra oveja Nuestro chivo La vaca El caballo Y el conejito La cerramos Y está lista para ser reusada En nuestra siguiente tarde de actividades De manualidades Vamos a volar ¡Suscríbete al canal! 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 Te recuerdo así Tu pelo en libertad Y hielo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro, sin domar Lo intentamos pero no pudo funcionar Hice las cosas mal, yo si me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Si contigo dormí Que lo olvides mejor, que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Y hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamoré Lo intentamos pero no pudo funcionar Gracias.